Estamos en el taller de producción de estudios urbanos y patrimoniales, funcionando en el bar cultural Gropius, que agradecemos a Clarita y Andrés por haber facilitado este lugar, por haber tenido este lugar para funcionar como taller. Y realmente el taller tiene una particularidad que es un taller de producción, básicamente, por eso vamos a ver los trabajos de los alumnos, y aborda la problemática del patrimonio, el rescate del patrimonio tangible, es decir, todo aquel patrimonio que hoy lo podemos ver construido, y todo aquel patrimonio que es intangible, que es el que ya ha sido demolido, el que ya no está, digamos, el que no se puede ver, o bien se puede ver a través de las fotos, digamos, a través de imágenes. Bueno, desde ya hacemos también la convocatoria a todos aquellos que quieran sumarse al taller, estamos transitando la tercer clase de manera que se pueden acoplar perfectamente, y bueno, en principio estamos en una tarea que es de exploración, de relevamiento de edificios de la ciudad, y estamos haciendo una tarea de exploración para que nos permita, digamos, de alguna manera, adentrarnos al conocimiento, digamos, y al análisis, para de alguna manera poder empezar a diferenciar qué es lo que queremos rescatar, digamos. Bueno, a mí me interesaría que un poco que hablen los alumnos y cuenten un poco cuál ha sido su experiencia, qué sensaciones han sentido hasta ahora, y bueno, y qué expectativas tienen con el taller. Nosotros vinimos al taller realmente con bastantes preguntas, ¿no? Y acá los chicos Graciela y Daniel están entusiasmándonos mucho en todo lo que pertenece a lo que es patrimonio de Salto. Uno que nació acá y que quiere su pueblo es como revivir con las fotos que vamos viendo, que nos están mostrando, con videos que ellos han podido elaborar. Hemos recorrido las calles de Salto en los años 20, en los años 30, con edificios que ya no existen, y estamos haciendo un paralelo en las plantillas estas que hemos organizado, con fotos del ayer y fotos del hoy. Así que estamos elaborando en el égido central de la ciudad, en calle Alvear, Sarmiento, Buenos Aires, Moreno, los edificios más notorios que hay en esos sectores. Bueno, nos vamos a dedicar también a las industrias que ha habido en Salto y bastantes, almacenes, comercios y edificios en general. Yo también estoy bastante preocupada por el tema de la desforestación que se está haciendo en la ciudad, apuntando un poco también a eso para poder a lo mejor presentar algún proyecto de organizar algunas especies para las calles de Salto. Bueno, también apuntaremos a eso.